Bueno, esa historia de la jorocha es una historia que mucha gente me la pregunta e incluso hay trovadores que no me dicen cachetos, sino que yo jorocha. Eso fue en un festival en Amagá. Amagá hacía un festival muy bueno. Sí, yo alcancé a ir a uno. Me acuerdo que era organizado por un señor de apellido Agudelo. Y en un festival de Amagá yo estaba trovando con Toto y Toto tenía la particularidad que era un trovador muy contestón. Y se le ponía ese cuello colorado. Y ese man, oiga, Toto sí se tomaba la trova, pero en serio. Y cuando peleaba con uno con trova era peleando. No era, y era hasta de los que cuando se bajaba y tenía una discusión con uno en tarima, hasta lo miraba a ver uno. Sí, se ponía colorado. Y lo miraba a uno feo. Sí, sí, sí. Y eso para corregirle a uno estaba solo. Cuando uno cometía un error, ahí mismo, ¡tim! Sí, él aprovechaba eso para corregirlo a uno. Y en una de esas trovas entramos a la ronda del diablo. Entonces, en una ronda del diablo ya con Toto, pero perfilado como rey, porque era muy excelente trovador, era muy bueno. Sí. Ya estoy en ronda del diablo y... ¿Cómo fue que la trova es, ya estoy, ya está en la ronda del diablo? Métase a la pa y la mocha porque aquí ya va, se va a armar la jorocha, algo así. ¿Quién dijo? Dije yo, la jorocha. Ahí mismo usted sabe que... Toto, escuchó eso y dije, venga a ver. Ahí mismo me... En la tanda, pues. Sí, sí, claro, en la tanda. Me llamó a juicio, venga, venga. Venga, 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 explíqueme, ¿qué es eso de la jorocha? Sí. ¿Qué quiere decir jorocha? Y yo, ¡ay, pues, puta! A ti me embalé. Dijo, yo ya le voy a explicar qué quiere... Como estamos en ronda del diablo, yo ya le voy a explicar qué quiere decir jorocha. Es que ese es el lenguaje que se habla en la pa y la mocha. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? No, el aplauso y el hombre que os callaba en esa tanda.